La gratitud es un profundo sentimiento de reconocimiento por lo que se nos ha dado O por lo que hemos recibido de corazón, doy gracias a Dios por sus bendiciones recibidas Y a mis padres por haberme dado la vida por su amor y ejemplo Agradezco a mi esposa y a mis hijos por todos los buenos momentos que he disfrutado con ellos Gracias a Dios por las oportunidades de un nuevo despertar Por la alegría de estar al lado de nuestros seres queridos Y por darme siempre la fuerza y la inteligencia para cumplir mis sueños La amistad no crece por la presencia de las personas Sino por la magia de saber que aunque no las vemos las llevamos dentro del corazón La amistad no es recibir, es entregar No es criticar, es apoyar No es juzgar, es aceptar La amistad no guarda rencor La amistad perdona Ser un amigo es saber entender el silencio e interpretarlo Abrazos y mil bendiciones La amistad no guarda rencor 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 Gracias por ver el video.